¡Vamos a cantar! ¡Listo! ¡Listo! Enloqueceré el amor por él ¡Listo! ¡Listo! Cantaré, danzaré, gritaré por mí No podré esconder el bosco del lice Cantaré, danzaré, gritaré por mí No podré esconder el bosco del lice Y aún más enloqueceré el amor por él ¡Listo! Soy un loco por mí Y aún más enloqueceré el amor por él ¡Listo! Soy un loco por mí Y aún más enloqueceré el amor por él Soy un loco por mí Y aún más enloqueceré el amor por él ¡Listo! ¡Listo! Y aún más enloqueceré el amor por él ¡Listo! Soy un loco por mí Y aún más enloqueceré el amor por él Soy un loco por mí Y aún más enloqueceré el amor por él Soy un loco por mí Soy un loco por mí Y aún más enloqueceré el amor por él Y aún más enloqueceré el amor por él Soy un loco por mí Soy un loco por mí Y aún más enloqueceré el amor por él ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video